No los tengo, wey, que pedo Vean cómo vas con ellos Ah, eso es malo Pobres La vega está bien ligerita, wey No puedo ¡Oh, papá! Ese sal Jensen, ¿eh? Ah, qué marrano me las llevaré Chante tiene uno wey desde arriba? son dos wey es el boom wey estoy muriendo lo peor es que tienen altura wey vamos a volver a la casa te abandono los champions? no por los los bueno asustes la misión no ha terminado hay más locust ahí afuera y están listos para luchar entregamos por el boomer wey metete directo a agarrarlo wey yo te cubro con las manos órale wey, dupeo sobres dale wey esos fueron rectos aguanta viene uno a ti a tu lado, a tu lado si no te lo fijamos a ti revivenme dale wey el vato está solo para que lo levante wey está solito wey arriba alguien ayúdeme salió corriendo salieron si le dan la puerta wey ahí estábamos ahí les va nooo nooooo huy este minero estaba cuidando wey buena wey cabrano la cabrano la cabrano buena cabrano cuanta sangre que pedaz este wey el Shanti tiene a uno wey y ya lo mató Hombre, la cagué horrible, güey. Es que estaban ahí escondidos los güeyes, güey. Son como cuatro, cabrón. Estaban ahí cuatro, güey. ¿Tiene buena acné? Uy, papá. Se la aplicó. Mata a alguien herido, mátalo. Miren, qué buena, güey. La misión no ha terminado. Hay más locos ahí afuera y están listos para luchar. Si quieres, quédate con ese güey, con el líder, güey. Y ahora voy por el... Un mago. Eche, líder loco, ya se fue adelante, güey. Vale, vale, vale la vez, sé, güey. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Venga, uno. No. No, 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 no. No, 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 no. Me se fue, ese caer. Otra larva muerta Eh, jodos Oh, ya se la aplicaron a Ronnie también Ah, bueno, estaba pegando que chonese verga, eh Estaba apuntando a ti Eh, ya se la aplicaron a mi Y tú, ya se la aplicaron a mi ¡Mierda! ¡No creías que te podías escapar, eh! ¡No, huevo! ¡Mierda! ¡No te vas, perro! ¡Mierda! ¡Te he volado esta madre! ¡Ah, mierda!